En los negocios, como en la vida, es bueno renovarnos y dejar atrás todo aquello que nos quita tiempo. Por eso, porque sabemos que para ti es muy importante conocer al instante la situación tributaria de tu negocio, te presentamos la nueva aplicación Emprender Sunat. Una aplicación que te permitirá obtener información tributaria sobre tu negocio de manera directa y al instante. Así como poder compartir información con quien desees y también poder recibir alertas y recordatorios sobre tus obligaciones tributarias. Descarga ahora mismo la app Emprender desde Google Play o App Store. Una vez instalado, regístrate con tu RUC o DNI y tu clave SOL. ¡Y listo! Empieza a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece la app Emprender. Desde cualquier lugar y momento, a través de tu celular y tablet. Renuévate con la app Emprender. Recuerda, un empresario informado puede tomar mejores decisiones para su negocio. Sunat. Juntos cumplimos con el Perú. El Perú primero.